¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión les traigo el episodio 48 de Samurai John Barry. Antes de iniciar con este episodio me gustaría invitarlos a que si acaso aún no han visto los demás episodios, o pues si se les pasó alguno, vayan a verlos. En este momento voy a estarles poniendo en pantalla la lista de reproducción que incluye todos los capítulos que van hasta el momento. Además que la lista de reproducción siempre se encontrará actualizada, ya que yo cada que subo un nuevo capítulo lo voy añadiendo a la misma. Una vez dicho esto, y pues realmente sin nada más por añadir en esta introducción, los dejo de lleno con el episodio 48 de Samurai John Barry. Pasaron muchos días desde que John Barry fue dado por muerto. Sin embargo, el inglés estaba bien vivo, aunque convertido en esclavo de la rica y poderosa Yudatai. Mientras tanto, Buntaro seguía sufriendo por la indiferencia de Sumara. Cierto día, la joven pareja bajó la aldea, que celebraba sus fiestas anuales. De pronto sobrevino un terremoto. El samurái salvó a su esposa de ser tragada por una grieta que engullía agentes, animales y cazas. Ella se estrechó contra su pecho protector, y mientras caían las últimas viviendas y todo su alrededor era caos y destrucción, ambos permanecieron estrechamente abrazados esperando la muerte. Dos niños de unos 3 y 5 años, tomados de la mano, lloraban en medio de la calle. La fisura a gran velocidad avanceaba hacia ellos. Nadie volvería a verlos. En el templo, imagen gigantesca de Buda se desplomaba y aplastaba a los fieles. El puente que cruzaba el río se partió en dos, y de súbito cesó el temblor. La tierra era de nuevo firme, como siempre había sido, pero el cuerpo de Sumara seguía temblando entre los brazos de Buntaro. ¿Estás bien? Sí. Horrorizados, miraron a su alrededor. La aldea se hallaba destruida y muy pocos habían escapado de la furia del terremoto. Vete a casa, yo trataré de socorrer a los heridos. Me quedo contigo, yo también quiero ayudar. Al anochecer, cansados y sucios regresaron a su hogar. Caminaban en silencio, pero muy juntos, tomados de la mano, como si la desgracia del peligro los hubiera unido. Mucho antes de llegar, encontraron al más anciano de sus sirvientes, que encorvado y abatido avanzaba lentamente hacia ellos. ¡Es Tómico! Se inclinó, clavando la mira en el suelo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué haces aquí? Señor, no sigas adelante. Tu casa ha sido destruida por el terremoto. Todos tus criados, excepto yo, están muertos. Te suplico me des permiso para suicidarme. ¿Por qué? No he sabido proteger tus propiedades. Soy muy viejo, no sirvo para nada. Merezco la muerte. Tú no eres culpable, Tómico. Ha sido la voluntad de los dioses. Así es, te prohíbo que te suicides. Y ahora vamos a casa, o mejor dicho, a lo que queda de ella. Un montón de escombros. Eso era todo lo que restaba de la esplendida vivienda. Ya lo ves, señor. ¡Qué desgracia! Todo se ha perdido. ¿Qué vamos a hacer? Esta noche dormiremos en la intemperie, y mañana, en cuanto salga el sol, empezaremos a reconstruir. Entre los árboles del jardín tendrían una estera. Soplaba un viento helado. Ni Sumara ni Búntaro podían conciliar el sueño. Cansado y triste, el samurái miraba en silencio a su esposa. Deseaba acariciarla, pero se contuvo. ¿En qué piensas? Estaba recordando lo que sucedió esta mañana durante el terremoto, cuando la multitud nos separó y tú me buscabas angustiado. Pensé que podías morir, que nunca volvería a verte. Y tuve miedo, mucho miedo de perderte. Pero he sido una mala esposa. Te he hecho infeliz. Quise hubiera estado mejor que no me salvaras la vida. ¿Cuándo entenderás que te amo y que no podría vivir sin ti? Sí. Eres muy bueno, Búntaro, y ahora comprendo cuánto daño te causé. Por favor, perdóname. El samurái la miró sorprendido y feliz. Sin embargo, casi inmediato, sus ojos volvieron a apagarse entristecidos. ¿Qué te sucede, Sumara? ¿Acaso te doy lástima? De sobra sé que sigues pensando en ese maldito extranjero. No puedes arrancártelo del alma. John está muerto. Es cierto que lo amé. Lo amé muchísimo. Ayúdame a olvidarlo. Estréchame entre tus brazos. Bésame. Quiero tener un hijo tuyo y hacerte feliz. Aquellas cálidas palabras convirtieron a Búntaro en otro hombre. Su rostro se iluminó de dicha. Al fin, después de tanto tiempo, sentía que Sumara sería suya en cuerpo y alma. Y mientras rodaban por la hierba, fundidos en un apasionado brazo, la muchacha trataba de expulsar de su mente la imagen todavía adorada de John Barry. Tengo que olvidarlo. Semanas más tarde, sobre las ruinas de la antigua vivienda, Búntaro edificó otra aún más santuosa. Para agradar a su esposa, adquirió los muebles más costosos. Se rodeó de toda clase de lujos y contrató más sirvientes de los necesarios. Pensando siempre en la comodidad de Sumara, a veces regañaba a los creados. ¿Qué están haciendo, imbéciles? Estos cerezos están secos, señor. Es mejor derribarlos. ¿No saben que mi esposa está durmiendo y la pueden despertar con tanto ruido? ¡Para de idiotas! Debería mandar que los azotasen. Nunca se apartaba de su mujer. La cubría de regalos y atenciones, y pocos hubieran reconocido en aquel hombre tan enamorado al más fiero y audaz guerrero del Japón. A veces, cuando marido y mujer paseaban por el jardín, las sirvientas que tendían a secar la ropa los observaban sonrientes. El señor Búntaro está loco por su mujer. Es evidente que la adora. Así es. Nunca he visto un hombre tan enamorado de su esposa. La verdad era que el samurái exageraba, a veces hasta caer en lo cómico. ¿Te encuentras bien, mi amor? Me parece que esta mañana estás un poco pálida. Tienes que cuidarte más, sobre todo ahora que en cualquier momento puedes darme la gran noticia. ¿A qué te refieres? A nuestro hijo. Todavía no estoy embarazada, Búntaro. ¿Estás segura? Desde luego. Si supieras cuánto deseo un hijo, seré el hombre más feliz del mundo cuando lo sienta crecer en tus entrañas, y luego al verlo nacer y jugar con él y enseñarle a luchar. No te desesperes, ya llegará. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Y así pasaban los días. Su mar estaba conmovida por el amor y la dedicación de su esposo. Te quiero, te quiero. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el otro. Oh, John, ¿por qué es tan difícil olvidarte? Mientras tanto, John Barry convertido en esclavo, también pensaba en su mara. A medida que transcurría el tiempo, se desesperaba y ya se le antojaba imposible volver a reunirse con ella. Ojos de gato, preséntate inmediatamente ante Damatai, de mala gana, haciendo rechinar las cadenas que apresaban sus pies, se levantó. ¿Qué es lo que quiere esa pesada? Debería ser más respetuoso con nuestra ama. Ya me tiene harto. Enojado, entro en la sala, donde lo esperaba su dueña. Y ahora, ¿qué bicho te ha picado? Damatai lo miró severa y duramente. Cuando te presentes ante mí, inclínate en reverencia, maldito bárbaro sin modales. Sí, señora, cómo no. ¿Qué es lo que desea la honorable dama? Sigue burlándote de mí y haré que te corten la cabeza. No se enoje, estoy a sus órdenes. Ve a la cocina y tráeme una taza de té. Rápido, estúpido. Voy volando. El antiguo pirata que ambicionaba convertirse en samurái no podía hacer otra cosa que maldecir su suerte. Yo convertido en esclavo, es el colmo. Tengo que escapar de aquí o nunca volveré a ver a Sumara. Regresó a la sala. Sírvase, señora. Aquí tiene su aromático té preparado por mis expertas manos. Damatai probó el líquido y de inmediato huyó de dolor. ¡Idiota, esto está hirviendo! A usted le agrada calientito, ¿no? ¡Pero no tanto, imbécil! ¡Me quemé la lengua! ¿Es que nunca aprenderás mis gustos, cerebro de musco? Yo no estaba acostumbrado a los insultos y humillaciones. Tuvo que apelar a toda su fuerza de voluntad para no cometer el error de saltar sobre ella y estrangularla. Lo importante era mantener la serenidad mientras llegaba el momento oportuno de intentar la fuga. Con su permiso, señora, ahora regreso. Minutos después, reapareció portando una charola repleta de tazas. Espero acertar esta vez. Ella lo miró extrañada. ¿Qué es esto? Le preparé seis tazas de té, señora, todas con temperatura diferente. Tibio, semicaliente, bastante caliente, muy caliente e hirviendo. ¿Te crees muy chistoso, verdad? No, señora. Mi único deseo es complacerla. ¿Qué taza prefiere? La viuda aventó la charola de un manotazo. La constante rebeldía de su esclavo le enfurecía. Estoy cansada de tus burlas. Me debe respeto y sumisión. ¿Por qué? Porque me compraste por cuarenta monedas de oro. Sería mejor para los dos que me dejaras en libertad. ¡Nunca! Te dije que te domaría y lo voy a hacer. Conmigo no se juega. Furiosa empujó la puerta corrediza. ¡Guardias, guardias! ¿Qué deseas, señora? ¡Azótenlo! ¡Arránquenle la piel! De nuevo, John sintió sobre sus espaldas el duro castigo de los latigazos. Pese a la salvaje flagelación, no profirió un solo grito de dolor. En realidad, se había entablado un duelo personal entre él y Damatai. Eran dos temperamentos fuertes. Dos seres orgullosos. El uno queriendo obligar al otro. ¿Quién ganaría? Por lo pronto, John era el perdedor. Al concluir el castigo y tras cortarle las ligaduras que lo amarraban al árbol, se desplomó sobre la hierba. Los guardianes que lo habían azotado se inclinaron junto a él. ¿Está muerto? No, solo inconsciente. ¿Qué hacemos con él? Déjalo aquí. Es imposible que escape. Sin embargo, cuando los esbirros de Damatai se alejaron, John abrió los ojos y sonrió ladinamente. Nunca había perdido el conocimiento, solo fingía. Y al caer la noche, empezó a reptar, sabiendo que todos dormían y que por lo tanto era la hora de intentar la fuga. La alarma sonó apenas despuntó el nuevo día. Guardianes y criados corrían de un lado para otro. Sorprendida por el estrépito y los gritos, Damatai salió del jardín. ¿Qué sucede? ¡Señora, el extranjero ha escapado! La noticia, en lugar de enfurecer a la viuda, pareció causarle tristeza. Nunca he visto un hombre tan rebelde como él. Yo siempre he estado dispuesta a tratarlo bien y a considerarlo mi creado favorito. ¿Por qué es tan desobediente y me causa tantos disgustos? No puedo andar muy lejos. Tiene los pies encadenados. Vayan todos en su busca y no regresen sin él, vivo o muerto. Todo el personal de servicio y de vigilancia se dispersó por el campo abierto tras el fugitivo. Ustedes vayan por este lado, nosotros los buscaremos en el bosque. Mientras tanto, Damatai entró en la casa. Estaba totalmente segura que el extranjero no tardaría en ser encontrado y apresado. De pronto escuchó una voz conocida a sus espaldas. ¿Te preparo una taza de té bien caliente, preciosa? ¡Tú! Ya lo ves, ojos de gato en persona. Y no hay nadie en la casa. Solo es tú y yo, mi querida señora. Estás en mi poder. Sabía que si me ocultaba, tus guardianes pensarían que me había escapado. Y ahora quién sabe por dónde me andan buscando. Han caído en la trampa tal como lo planeé. ¿Verdad que soy un tipo sumamente astuto e inteligente? ¡Un imbécil! ¡Eso es lo que eres! ¿Crees que vas a poder escapar, pobre infeliz? Sí, preciosa, porque voy a llevarte como rehén. ¿Y si me niego a ir contigo? Lo harás aunque tenga que darte una paliza. ¿Te guste o no? Soy tu ama. ¿Serías capaz de pegarme? ¿Tú qué opinas? No puedes emplear la fuerza contra mí. Me debes obediencia y respeto. Me... Cierre el pico. Y hemos perdido mucho tiempo. Por lo pronto, trae la llave para quitarme estas malditas cadenas. No quiero. Hazlo, te doy una bofetada que te afloje todas las blancas y lindas muelas. No bromeo. Damatai no tuvo más remedio que obedecer. Consiguió la llave. Y a una orden de John se incó en el piso para despojarle de las cadenas. Así es como me gusta verte a mis pies. Continuará. Y bueno amigos, este ha sido el episodio 48 de Samurai John Barry. Realmente espero que este video les ha gustado y de ser así, les agradecería que me dejaran su like, su comentario y que se suscriban con la campanita activada, ya que haciendo esto no se perderán ningún video que yo les suba al canal. Además, también me gustaría invitarlos a que compartan este video con todos sus conocidos. Esto va a seguir creciendo y podría dar cuanto antes a los 10.000 suscriptores. Ya saben que al llegar a dicha cifra van a tener muchas sorpresas en el canal, desde un cambio de imagen hasta también un giveaway. Así que pues mientras más rápido lleguemos a dicha cifra, mucho mejor. Una vez dicho esto y sin nada más por añadir, doy por finalizado el video del día de hoy. No olviden que yo soy Samuel, ni tampoco olviden que esto es The Geek World. Nos vemos, hasta la próxima.